El Banco Central dio un paquete de medidas el día lunes y muchos no lo entendieron. Vamos a tratar de traducirlo. Por un lado están tratando de desarmar el lío y la timba alrededor del rival. El lío es porque vence mucha plata y es mucho dinero que se vuelca al mercado todos los meses. Y la timba porque algunos suben o bajan los precios para obtener más o menor rendimiento en el mercado secundario. Entonces, vamos a desarmar esto. Segundo tema. Regular las ventas de dólares que nos dio el Fondo Monetario. Estaban regalando la plata esa a precios viles. ¿Por qué? Porque el dólar va a ir para arriba. Pero una de las terceras medidas es tratar de contener esa suba. Que suba pero despacito, no alocadamente. Limpiar el balance del Banco Central. Esto es clave. El balance del Banco Central estaba destruido, mal dibujado, no valía para nada. Entonces ahora lo están limpiando. El problema es que cuando uno limpia hay un montón de basura que hay que saber dónde meterla. Y eso genera efectos económicos y monetarios. Todo esto es un defensa por los problemas internos pero también por la crisis externa. La verdad que muchos superiores son agoreros sobre lo que puede pasar a nivel mundial. No nos vamos a sumar a esa lista. Pero la lira turca, esa es apenas la punta de la isla.